El cono, vuelve a la fila y sale, un cono en cada uno, ¿vale? Venga, este equipo sabe de hacer el pasillo, nosotros, ahí. Venga, la mitad, venga, el grupo a la fila, ahí. Cuando eres una fila, ya. Ajo, que le haza, y te lo hagas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, ajo, ajo! ¡Aquí, ajo! ¡Aquí, ajo! ¡Aquí, ajo! ¡Aquí, ajo! ¡Aquí, ajo! ¡Aquí lo hagas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! 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 alarıja ¡Gracias! 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 ¡Sergio, Sergio! ¡Sergio! ¡Cambia el último! ¡Cambia el último! ¡Gracias! 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 Ahora separamos los dos equipos cada equipo va a tener porque a veces vas a estar cada equipo va a coger más dos personas de su equipo jugando una que nada y no nada va a salir uno de allí, corre, salta y salta los nuevos ¿Habéis entendido? ¿Alma de cigarejeador? ¿Qué pasa? ¿Qué caminó? 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 ¿Solo? ¿Solo? Nadie sabe que yo no era gracias ¡Gracias! 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 ¡Las tomas! ¡Dos, uno! ¡Bracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!